Dicen que los que tienen éxito no paran. Bien, otra venta. Una vuelta más y a la oficina. Que siempre hay que proteger el negocio con dientes y garras. O también podrías hacerlo de otra forma. Que siempre hay que meter las manos al barro. O que no sean tus propias manos. Que los que triunfan en los negocios pasan su día en la oficina. Y depende de donde sea tu oficina. Con las herramientas tecnológicas de Entele Empresas, tú decides cómo llevar tu negocio. En Tele Empresas, tu negocio no está solo. En Tele Empresas, tu negocio no está solo.